Así como estamos garantizando la proximidad del servicio de policía en un territorio determinado, es también garantizar la proximidad del servicio de justicia. El fenómeno de la delincuencia no solamente encuentra su respuesta desde el Poder Ejecutivo, tiene que ver también con la administración de justicia y la interacción de los agentes formales, de las agencias formales de control social para el abordaje del fenómeno criminal. En los territorios donde hemos colocado tribunales de paz o tribunales municipales, fiscalías municipales, la incidencia criminal se ha reducido. Destacó la importancia de la activación de las casas de cambio en la frontera con Colombia para proteger la moneda venezolana. Tú vas a ver que el dólar paralelo va a comenzar a caer naturalmente, porque quienes sostenían las operaciones criminales, desde Cúcuta eran las mafias, y por eso te marcaban el dólar, ahora ya no van a poder marcarlo, porque en este caso las casas de cambio van a tener una incidencia directa en la oferta y la demanda de divisas que se genere, porque también las casas de cambio están autorizadas y facultadas para la compra de divisas y de cualquier moneda extranjera.